que onda prixes como estan? espero que esten bastante tuani salvaje diacachimba y que gusto que honor y que placer volverlo a saludar de nuevo en otro vídeo más prixes y bueno seguimos en el salvador en el pulgarcito de centroamérica en este país tan bonito y muy chiquitito y ok miren les cuento empezamos con una mala noticia hoy tenía pensado hacer dos cosas ir al volcán más alto del salvador que se llama santa ana se puede subir hasta la cima caminando haciendo senderismo ustedes saben y lastimosamente no sabía no vi ninguna información en internet que la hora máxima para empezar a hacer ese recorrido es a las 10 30 de la mañana luego de esa hora ya no puede subir nosotros llegamos tipo 11 y media y ya no nos dejaron subir les explicamos que no sabíamos que vamos a documentar y nada pues no no pudimos hacerlo pues hay que respetar las reglas bueno miren como no nos dejaron subir ya porque llegamos tarde no sabía que lo máximo que se puede dar al volcán santa ana para subir su sendero es a las 10 30 de la mañana nosotros llegamos casi a las 12 no nos dejaron subir por eso tenemos esta vista de aquí del lago cuatepeque entonces ya que nos fuimos a santa ana pues vamos a ir de un solo al lago cuatepeque y vean las vistas que tenemos por aquí que espectacular se ve muy bonito muy 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 bonito todo lo que lo rodea está muy verde paisajes por allá y en el camino cuando ustedes van hacia el volcán santa ana hay varios miradores en donde ustedes pueden ver de una manera diferente con una panorámica diferente el lago de cuatepeque hay varios hay como tres o cuatro en el camino como les dije que no puede subir hacia la cima y vamos retornando y vamos hacia allá algo que me parece curioso es que eso que está por ahí parece como una pequeña isla en medio del lago cuatepeque espero no estar equivocado pero de acá eso es lo que parece eso que está por ahí no sé si está si es parte de la tierra de acá o si en verdad está separado por el agua entonces dijimos que vámonos de un solo al lago de cuatepeque y es aquí donde estamos como vieron en el título estamos en el lago más popular de todo el salvador hay otros pero me cuentan que este es como el más turístico nosotros venimos en transporte privado no ha servido mucho los precios no son tan caros y nos hemos ahorrado mucho tiempo para visitar los lugares entonces de san salvador nos trasladamos hasta aquí este lago de cuatepeque y son como hora y 45 dos horas nos atrasamos porque fuimos a santa ana no pudimos subir luego volvimos hacia acá entonces aquí donde vamos a empezar el vídeo el lugar donde vamos a pasar el rato se llama restaurante las palmeras y vean aquí donde vamos a pasar el rato en el lago de cuatepeque que lo tenemos por ahí ya ahí ya podemos ver lo que está el parqueo se ve una estructura bonita es el restaurante y vamos a pasar y algo interesante vean aquí hay algo que se llama el ferry de cuatepeque que es como bueno es un ferry en donde te sirven bebidas y te dan un recorrido por el lago y bueno ya estamos en nuestra primera atracción del lago cuatepeque en este restaurante que se llama las palmeras tienen tres ferries aquí puedes comer tomar bebidas y luego vas a dar un paseo en el ferry tiene tres este es como el número uno creo acá al lado está el segundo y por allá al fondo está el tercero entonces esto es algo muy popular y lo primero que estamos haciendo en el lago de cuatepeque vean que hay muy buen ambiente las personas disfrutan tranquilamente vienen a comer a echarse sus cervecitas aquí es un punto turístico por excelencia en el salvador por eso el lago más popular vean este ferry que estamos es de dos pisos aquí estamos en el segundo y vean aquí está el primero todas las personas ven ahí tomándose fotos tranquilamente y bueno vean este ahí está el restaurante eso es fijo eso no se mueve y acá nosotros estamos en el ferry como ven aquí hay mesa donde puedes pedir tu comida bebida no es recomendable que coman y luego vayan a estar ferry si les causa mareo el movimiento puede el ferry pero no es que sea tan brusco pero tengan cuidado con eso aquí te dan tu chaleco que es obligatorio aquí las mesas vean yo aquí tengo mi bebida todo tuani y cuánto cuesta estar en el ferry aquí comer beber y luego dar una vuelta cuesta 5 dólares el recorrido son aproximadamente 40 minutos ok princes entremos en contexto para nosotros los nicaragüenses la palabra lago significa algo con una extensión territorial mucho más grande por ejemplo en nicaragua tenemos el lago solotlán y el lago cosibolca que es el lago más grande de centroamérica pero en el salvador a lo que nosotros conocemos como lagunas ellos le conocen como lago conociendo esto y sin entrar en polémicas ni ningún debate les cuento el lago de cuatepeque es un lago de origen volcánico situado a 18 kilómetros al sur de la ciudad de santa ana en el municipio de el congo tiene una altitud de 745 metros sobre el nivel del mar y una superficie de 25.3 kilómetros cuadrados además su profundidad es de 115 metros cuenta con una isla llamada isla del cerro o teopan que más adelante se las muestro en este vídeo cuatepeque significa cerro de culebras en lenguaje náhuatl y bueno para empezar a grabar aquí en el restaurante la palmera aquí en el lago de cuatepeque vean el paisaje por ahí me pedí un pescado frito relleno de camarones camarones en salsa tiene vegetales tiene pan curioso que te sirvan pescado con pan el limón elote esto cuesta 18 dólares y una limonada una limonada ahí nuestro amigo nadir también se pidió este un pescadito el tatuani nadir paulito ahí tiene por ahí este un surtido con carne cómo está está bueno está bueno y nuestro abuelo amigo aquí salvadoreño que nos anda acompañando también se pidió un pescado frito pero bueno ese no tiene camarones vean ya nos estamos moviendo el ferry se está moviendo por allá está el restaurante pero nosotros ya vamos aquí este recorriendo el lago de cuatepeque y ahí está el otro porque un rato te quedas estacionado como en el medio para mientras sale el otro férreo y les cuento un dato curioso y es que en este lago de cuatepeque el agua cambia de color cada cierto tiempo es un fenómeno cíclico y según estuve leyendo es debido a una floración de microalgas cianófitas que forman parte del fitoplancton del lago entonces el incremento de algas tóxicas es que al final debido a su coloración provocan el color turquesa en el lago y vean algo curioso y es que acá la mayoría de estructuras que se ven puertos chiquititos son privados los que están hacia allá al fondo son los restaurantes y donde esté el ambiente pero todo esto es son de son privados son de familias que han construido aquí que tienen una capacidad económica este considerable tiene aquí su lugar en el lago de cuatepeque vean qué bonito se ve ahí está el sol imponente el sol pero el clima está agradable la verdad y el agua se ve muy cristalina se ve todo clarito todo limpio no he visto nada de basura eso es muy bien que alegre que alegre que cuida en su lago bueno ya les he dicho este este es muy pequeño esto es una laguna para nosotros en nicaragua y bueno les cuento la comida estaba muy buena y me viene aquí al primer piso segundo está por aquí ayer no estábamos comiendo muy bonito muy verde clima está fresco a pesar de que hay un gran sol y les cuento unos datos curiosos no sé si logran ver aquellos puntitos por ahí uno por aquí otro por allá esos son yes que aquí los rentan para pasear en todo el lago o sea lo puedes rentar por una hora por dos horas los precios andan aproximadamente entre 30 dólares por persona así que creo que vamos a hacer esa actividad pero vean lo que les estoy diciendo aquí ya venimos bordeando esta parte del lago y ahí todo eso es privado y hasta allá lo que les estaba comentando ahí son los restaurantes y los lugares de entretenimiento de ahí todo privado casas particulares personas que tienen capacidad económica como le dije considerable que tienen dinero para tener una propiedad aquí también hace un rato les comenté que desde allá arriba se veía algo como una isla y es eso que está por ahí no sé si logran apreciar ese pequeño montículo que está por ahí que está separado de esa barrera de atrás se llama teopan es una isla la isla de teopan aquí se ve mejor lo que les dije ahí rentan jetski ya les dije que más o menos 30 dólares cuesta la hora ahí está el restaurante ahí está el otro ferry y ahí están otros lugares que son para entretenimiento restaurantes también por ahí hay más hacia allá hay uno más y de ahí como les dije todo completamente privado pero hay muy bien ambiente fíjense todo tranquilo en orden me gusta mucho me gusta mucho este lugar usted es normal pues solamente comer en el restaurante pero si tienen un poquito más de presupuesto pagan los cinco dólares y se dan una vuelta como les dije vale la pena más tranquilo no se mueve mucho pensé que al comer te podía dar mareos pero no o sea ni se siente vean ya estás en medio se puso nubladito y mejor está el clima bien ahora ya vamos a tirarnos al agua la verdad quiero mojarme igual la prensa ahora toca usar el jet ski jamás en mi vida lo he usado la verdad que estoy muy emocionado vean aquí ya me cambia la gopro porque está así la puedo mojar no pasa nada aquí está uno y está otro aquí es donde se suben las personas rentan ya les dije más o menos los precios eso puede variar en dependencia del tiempo que ustedes quieran pero vean hayan en el montón de personas en jet ski y esperamos hasta el atardecer para que el sol se calmará un poquito vean ya andamos preparados con el con el chor y toda onda ahí está el ferry este el que le dije que sale a cada rato sale cada 40 a cada 50 minutos aproximadamente fuera ya está otro vean todo mundo está tranquilo disfrutando del jet ski ya se está cayendo el atardecer y el clima se pone más bonito y ya toca ya no toca queremos mojarnos queremos mojarnos y usar el jet ski y bueno ya nos toca a nosotros vean aquí tenemos otro jet ski de color verde y lo voy a poner en mi cabeza para que vayan en primer plano y 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 bueno, la verdad que esta es una experiencia fascinante, en mi vida no había hecho esto, en Nicaragua me van a decir, ay sí hay, aquí hay, sí, sí lo sé, hay en algunas partes de Nicaragua, pero yo nunca lo había hecho, acá me equivoqué, le dije 30 dólares la hora y no, son 30 dólares la media hora, o sea que te sale como a un dólar el minuto, así que ténganlo en cuenta, esta es una experiencia fascinante, estoy disfrutando mucho mi viaje por El Salvador, vean que paisaje, había sol y de un momento a otro empezó oigo ver, de hecho yo pensé que iban a cancelar los jet skis, pero todo tuani, todo espectacular en serio, estoy muy contento la verdad, vean, este paisaje no me lo quita nadie, pricks, nadie, 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 vean que bonito, vean que bonito, aquí voy, ya soy todo un experto y allá es donde te rentan la jet ski, o sea, miren el color del agua, que bonito el paisaje por allá, también, eh, quiero comentarles que me dijeron que ahí hay una casa presidencial, o sea, en el lago de Cuatepeque, en el lago más famoso, eh, tiene una casa el gobierno, es que cool, verdad, que bonito, que bonito, es lo bonito, pricks, estoy emocionado y contento por el resultado de los videos que estaba haciendo aquí en El Salvador, lastimosamente no pude ir a Santa Ana, pero andamos en Cuatepeque, eso no, pero qué tal nadie, no sé si logran escucharme, porque aquí hay mucha música, pero bien, así terminamos este video en el lago de Cuatepeque, y les cuento, pricks, que hay una gran tormenta, no sé si logran apreciar, aquí está todo mojado, seguimos en el restaurante, ya hicimos jet ski, ya comimos, ya fuimos a hacer el recorrido, y vean, ahí está lloviendo y está haciendo un frío, bárbaro, pero el paisaje está muy bonito, vean cómo está mojado todo aquí, estamos en el segundo piso, ahí es donde están los berres, y el viento está fuertísimo, ya la cámara se me mojó, uy, y el frío, bárbaro, no se imaginan, ando con mucho frío, porque ando en la misma ropa que hice del jet ski, y creo que se lo he repetido varias veces, pero estoy muy contento con grabarle aquí en El Salvador, la experiencia ha sido muy buena, los lugares muy bonitos, todo muy ordenado, los precios considero que están ni caros ni baratos, están bien, están donde tienen que estar, según mi parecer, díganme ustedes si son de El Salvador, si consideran que su país es caro, si su país es barato, ustedes díganme en los comentarios, así que por aquí vamos dejando el video, quería hacer más cosas, pero empezó a llover, no podemos bañarnos a gusto, porque así nos mojamos en el jet ski, y me agarró la lluvia ahí en el jet ski también, así que bien frixes, espero que el video les haya gustado, lo hayan disfrutado, se hayan entretenido, recuerden que si el video les gustó y les caigo bien, suscríbanse a mi canal que no les cuesta absolutamente nada, denle like a este video, comenten todo lo que quieran, así que, cuídense mucho, coman mucho, pero sin engordar, y recuerden botar la basura en su lugar, bye bye frixes. ¡Gracias!